Tengo el corazón partido Así me lo ha dejado El maldito te ha cumplido Con solo un rechazo Me ha dejado mal herido Y yo que soñé Toda mi vida contigo Una noche más sin tu cariño Me dejaste en el olvido Sin pensarlo te marchaste Y el amor se fue contigo Quisiera ya no recordarte Nunca haberte conocido Y no puedo negar Que amarte así me hizo daño Sé que nunca te voy a olvidar Y no puedo evitar Sufrir sobre ese amor Tengo el corazón partido Así me lo ha dejado El maldito lo he cumplido Con solo un rechazo Me ha dejado mal herido Y yo que soñé Toda mi vida contigo Fueron tantos los detalles Todos los buenos momentos Amarte fue una bendición perderte mi peor castillo te marchaste y me dejaste con el corazón herido y no puedo negarte y amarte así me hizo daño sé que nunca te voy a olvidar y no puedo evitar sufrir por este amor tengo el corazón partido así me lo ha dejado el maldito de cumplido con solo flechazo me ha dejado mal herido y yo que soñé toda mi vida contigo y no soporto más no puedo un día más el dolor llega hasta el alma no tiene que llegar ya no soporto más no puedo un día más el dolor llega hasta el alma no tiene que llegar tengo el corazón partido así me lo ha dejado el maldito de cumplido con solo flechazo me ha dejado mal herido y yo que soñé toda mi vida contigo el corazón partido así me lo ha dejado el maldito de cumplido con solo flechazo me ha dejado mal herido y yo que soñé toda mi vida contigo y yo que soñé toda mi vida contigo y yo que sí me lo ha dejado la garrafa lo he dejado la garrafa que sí me lo ha dejado y yo que soñé toda mi vida con solo flechazo me y yo a ome